Para el 7 de agosto Se mete antes de llegar aquí para comer para el 7 de agosto Derecho, se mete derechito y sale derecho abajo a Belisario A Belisario coge el cañonpicio de calle Bueno, ahí coge derecho y sale ahí a la barra de caos Por ahí salgo al colegio ¿Cuál colegio? Al colegio Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Una tarde Gracias Gracias